Este miércoles 6 de enero, el señor alcalde Gregorio Valenzuela Barca, en compañía del administrador municipal, el señor Héctor Orellana Sánchez y la encargada del programa de tenencia responsable del municipio, Estrella Parra, recibieron la visita del jefe regional de la Subdere, el señor José Ignacio Urrutia, para hacer oficial la construcción del nuevo y renovado centro veterinario para Coinco, que lamentablemente se perdió tras el pasado incendio en la municipalidad. Buenos días Héctor Orellana, administrador de la municipalidad de Coinco, muy contentos el día de hoy con recibir a don José Urrutia, quien es el jefe de la Subdere y nos trae en la parte oficial el financiamiento de esta nueva y remodelada clínica veterinaria para nuestra comuna de Coinco, comuna que tiene alrededor de 7.000 y algo habitantes y este sería el primer centro formal, como corresponde, dentro de los parámetros establecidos por la autoridad veterinario de la comuna. Don José Ignacio. Bueno, así es, como Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo estamos muy contentos de poder financiar este tipo de iniciativas. Un centro veterinario, el primero en la comuna de Coinco, para atender a las mascotas, perros y gatos de todos los sectores de esta hermosa comuna. Esto viene a dar solución a una problemática que existe a nivel regional. El cuidado de las mascotas es algo muy importante para el gobierno de nuestro presidente Sebastián Piñera y con hechos, con recursos, más de 60, casi 60 millones de pesos, estamos entregando una solución para las personas de esta comuna y que puedan dar un cuidado y una tenencia responsable a los animales de compañía del sector. Así que, a nombre del municipio, de la comuna, de los habitantes de Coinco, de nuestro alcalde don Gregorio Valenzuela, del equipo municipal que elaboró y trabajó en este proyecto, le damos las gracias al gobierno de nuestro presidente Sebastián Piñera por haber, y a través de la subsecretaría a la cual usted regionalmente dirige, darle las gracias a nombre de nuestra comuna por este importante proyecto que se va a desarrollar durante el presente año. Gracias.